¡Hola a todos! Prepárense para descubrir más del idioma inglés. ¡Disfrútenlo! ¿Recuerdas cuál era la tarea repetida? Sí. Clean the bathroom. Sí, muy bien. Clean the bathroom. How often do you clean your bathroom, Mickey? I clean my bathroom on Saturdays. Clean the bathroom es una tarea que no me gusta mucho, pero debemos hacerla. ¿Qué otra tarea recuerdas? Wash the dishes y feed the pets. Tienes muy buena memoria. ¿Qué tal si hacemos un jueguito? Me parece una buena idea. Mostraremos dos imágenes y nuestros amigos adivinarán qué significa cada frase. ¡Hagámoslo! ¡Hola amigos! Lo que hemos aprendido en la lección estuvo muy bueno. Iré a seguir practicando. Ustedes pueden practicar o seguir viendo los demás videos que tenemos preparados para ustedes. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!